Filippo Grandi es el alto comisionado para la ONU de los refugiados y acaba de hacer una declaración preocupante de cara a República Dominicana, aunque no nos menciona como país. Él dice que debido a la situación precaria en Haití, en donde el Estado, el gobierno no es capaz de brindarle o garantizarle seguridad, salud y otros elementos básicos a sus ciudadanos, estos emigran y que debido a lo casi inhumano que se está viviendo en Haití, tenemos que recibir a los refugiados y no devolverlos. Él no menciona República Dominicana. En teoría, él se está refiriendo a todos los países donde lleguen haitianos, pero en la práctica lo que está pasando es que en Chile, Canadá, Estados Unidos y otras naciones están aplicando medidas severas para devolver a los haitianos a su país de origen. Este es el primer punto, entre comillas, curioso. Pero el segundo es el hecho de que actualmente el mundo occidental está abrazando una política de fronteras abiertas que la está experimentando Alemania e incluso Inglaterra. No se diga Francia, que también está pasando por ese proceso y España. Pero fíjense que todos esos países no tienen problemas con recibir gente del mundo islámico, pero sí tiene problemas con recibir haitianos. ¿Qué interpretación le da su sentido común a eso? Bueno, pues al vuelo, la más rápida y certera es que está pasando aquí que el mundo occidental, al mismo tiempo que no tiene problemas con recibir gente de otras naciones, incluso de Oriente Medio. Sin embargo, siendo ese el espíritu de los tiempos, no quiere recibir haitianos. Entonces, él sabe perfectamente que se está dando eso con los haitianos. Por lo tanto, en su foro interno, él sabe que ese mensaje, él se lo está dirigiendo a República Dominicana porque él no vive en otro planeta de otra galaxia. Si él está viendo lo que está ocurriendo actualmente en Estados Unidos con los nacionales haitianos y en Canadá, claro que él lo sabe. Y se dio esa chanza como queriendo bajarle una raya a República Dominicana. Y ahí es donde está el otro aspecto preocupante. Señores, una persona que conozca de historia, yo quiero que me deje en los comentarios algún pasaje de la misma en el cual en la ONU se le haya bajado raya a China. Algún punto X en el cual en la ONU se le haya bajado raya a Rusia o a Estados Unidos o en qué punto en el seno mismo de Naciones Unidas siquiera un intento de decirle a países como Estados Unidos, bueno, los que conforman el Consejo de Seguridad tienen que hacer esto. Bueno, ustedes violaron esta norma del derecho humano, bla, 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 bla. Que sepa yo, eso nunca va a nunca ha pasado y con toda seguridad nunca ha ocurrido. ¿Y qué significa esto? Bueno, esto significa que ante nuestros ojos tenemos la auténtica naturaleza y razón de ser de la ONU, un organismo en el cual supuestamente todos los países del mundo tenían una sede para ir a derimir sus conflictos. Suena muy bonita la teoría, pero en la práctica ahí solo se ejecuta lo que deciden las naciones que conforman sus consejos de seguridad y me estoy refiriendo a los miembros permanentes. Por lo tanto, y aquí quiero darle un cocotazo al presidente, fue una aberración, fue una estupidez cuando Luis Abinader dijo que en República Dominicana se iba a hacer lo que se dijese en la ONU sí o sí, como que si la ONU en verdad representase los intereses de estos 48 mil kilómetros cuadrados, solamente un imbécil, solamente un estúpido. Claro, Luis Abinader en su versión más novata. Yo imagino que hoy día, dos años después y con experiencia de Estado, él no diría eso. Pero cuando él dijo eso fue un imbécil. Cuando Luis Abinader dijo que en República Dominicana se iba a ejecutar lo que se acatara en la ONU fue todo eso, un oligofrénico, fue un retrasado mental, una declaración totalmente imprudente. Porque fíjense cómo ahora este señor de la ONU, del tal Filippo Grandi, dice que nosotros, bueno, él no dijo que nosotros, pero cuando dice que no se pueden devolver a los refugiados haitianos, sabiendo él que Canadá, Estados Unidos y demás sí está haciendo eso, el mensaje es para República Dominicana. Entonces, ¿qué usted va a hacer, presidente? Usted va a abrir las fronteras, usted va a permitir que entren todos los haitianos, no los va a devolver, aún a sabiendas de que eso le crea un problema de gobernabilidad, aún a sabiendas de que eso puede afectar su elección. Se da cuenta entonces que fue usted un imbécil cuando dijo que aquí se hace lo que diga la ONU. Mire, la ONU está a qué sé yo, cuántos kilómetros de República Dominicana. Hay que ser bien tarado para presuponer que desde la ONU pueden saber ellos más que nosotros lo que realmente le conviene a este país, lo que realmente es eficiente para la población indógena. Esa fue la más estúpida de las declaraciones que dio Luis Abinader, por lo que ya he dicho. Díganme si estoy equivocado en lo que acabo de plantear. Ese señor de la ONU acaba de decir que no se pueden devolver a Haití los migrantes en, según él, categoría de refugiados. ¿Usted va a hacer eso, presidente? Si usted no se había dado cuenta, se acaba de percatar ahora de la estupidez que dijo cuando planteó aquello. La única vez que yo sentí vergüenza, en verdad, de Luis Abinader, así dijo, bueno, pero no hay forma de que él salga de eso, fue cuando dijo eso. No hay forma en la que él justifique eso. Primero, a usted, a usted, sí, a usted mismo, presidente, nosotros o la gente que votó por usted, votó para que usted tome decisiones sobre República Dominicana, no para que permita que otros, valiéndose de su influencia sobre usted, tome decisiones en nosotros, porque eso sería antidemocrático. Por eso, votamos para que usted, según su criterio, tome esas decisiones. Decir que aquí se va a hacer lo que diga la ONU es decir que usted está pintado en la pared, es decir que usted está de más, es convalidar que, porque yo no sé, presidente, si usted paró en eso. Decir eso también es convalidar un golpe de Estado. Piense bien, usted no ha leído de política, es decir que aquí se va a hacer lo que diga la ONU es convalidar un golpe de Estado. Y yo no quiero eso, yo no, yo quiero cuatro años de gobierno y que si se va a reelegir, perfecto, ocho años, la gente decide. Pero cuando gente crítica y nacionalista escucha que usted dice que aquí se va a hacer lo que diga la ONU, ¿sabe lo que dicen? Vamos a quitar el pendejo este. Eso fue lo más estúpido y que usted dijo. Parecía un retrasado mental, si no es que lo es. Entonces ahora tenemos a ese señor diciendo que tenemos que preservar aquí y que no los podemos devolver. Y yo me pregunto, ¿tú vas a hacer eso? ¿Tú lo vas a hacer? Pero tengo que pensarlo, estoy preocupado porque tú dijiste que tú ibas a hacer. No, no, peor aún, tú no dijiste eso. Pero tú dijiste, Luis Abinader, que aquí se va a hacer lo que diga la ONU, pero ¿para qué fue que votamos por ti? Explícame. Ustedes me excusan, pero yo no he inventado nada. Ese Mequetrefe dijo eso. Que yo recuerde Leonel Fernández, aunque en la práctica hizo eso también, porque Leonel Fernández idolatra a Klaus Schwab. Si Klaus Schwab viene aquí a República Dominicana y le dice a Leonel Fernández, sal con los labios pintados. Eso hace Leonel. Sépa lo que a veces es el nombre. Leonel frente a Klaus Schwab no tiene voluntad propia. Ese es otro. Si hay un individuo en el mundo que idolatra hasta perder su autonomía, es Leonel a Klaus Schwab. Pero investigue quién es Klaus Schwab. Entonces, y Leonel que me lo desmienta. Leonel idolatra a Klaus Schwab. Pero los planteamientos de Klaus Schwab son fácilmente desmontables. Yo particularmente lo que plantea Klaus Schwab le llamo la vuelta al paganismo. Yo le llamaría ultra paganismo. ¿Y por qué? Porque Klaus Schwab tiene un discurso sacramentalizado del medio ambiente que cuando usted lo estudia se percata de que es una nueva formulación de la religión de Gaia. Un tipo de religión que existía justo antes de que se planteara aquello de y Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Todo aquel paradigma que no se centra en el hombre termina en la práctica sacrificando al ser humano. Y Leonel Fernández guiado por Klaus Schwab porque lo idolatra. Va eso. Entonces, Luis Sabinader idolatra a la ONU. Que para el caso es casi lo mismo. Dada la influencia que tiene actualmente Klaus Schwab en la ONU. Entonces, yo no sé si ustedes, Dios mío, yo espero que ustedes después de este desahogo mío comprendan de qué es que estamos hablando. La ONU le está pidiendo a la República Dominicana que acepte cuántos haitianos lleguen. Y nuestro presidente, como dijo en una ocasión, dijo que aquí se iba a hacer lo que mandara la ONU. Estamos comprometidos. Aunque el presidente, para tomar esa decisión, no nos consultó. Y lo interesante de esto es que él no comprende o no comprendió que eso comprometía la estabilidad de su gobierno. Porque esa declaración atenta contra el sentido de soberanía de República Dominicana. Él no lo pensó. Él no lo pensó, no. Pero yo le voy a dar el beneficio de la duda. Y yo voy a esperar que Luis Abinader, dos años después, comprenda la gravedad de la estupidez que dijo. Así de simple. Si estás en Estados Unidos o cualquier parte del mundo, eres un dominicano que vuelve a tu país y quieres disfrutarlo en grande, conociendo o revisitando lugares de antaño, llama o escribe ahora mismo a ViajaTools porque ellos te van a conseguir sí o sí los paquetes turísticos más competitivos del mercado en cuanto a hoteles o actividades de ocio. También si vienes a celebrar una actividad personal como una boda, un cumpleaños, puedes contar con ViajaTools, el teléfono en pantalla ahora mismo porque ellos son simplemente expertos en confeccionar momentos agradables para ti. Lot de Don está buscando al gran ganador de 25 millones. Sí, así como lo escuchan, señores, una persona se ganó 25 millones en Lot de Don y esto fue el martes 25 de octubre. A las 10.25 de la mañana se jugó este ticket y el número ganador fue, o los números ganadores fueron el 46, el 49, el 74 y el 50. Y esto fue en Puerto Plata. Atención, gente de Puerto Plata, la agencia 01-3104, ahí fue donde se vendió el ticket. Y repito los números, 46, 49, el 74 y el 50. En Puerto Plata está el ganador de los 25 millones de Lot de Don. Farmacia Medicare GBC es la farmacia de los dominicanos, abierta de lunes a domingo con los medicamentos de la diabetes e hipertensión a un 30% de descuento. Amén de su habitual, de su habitual 20 en los demás. Farmacia Medicare GBC. Eres dominicano, puedes contar con él. Quiero que vean las declaraciones de Omar Fernández sobre el tema itiano. Este videíto dura apenas 45 segundos. Véanlo y volvemos para la reflexión breve, que no me queda mucha energía después del desabrupto que acabo de hacer en el comentario anterior. Yo creo que tenemos que ser rigurosos con las leyes de migración. Creo que tenemos que incentivar a los militares que están apostados en la frontera en este momento, porque ante una situación tan convulsa y tan complicada como la que se vive en Haití en este momento, que en cualquier vaina, en cualquier momento, aquello puede explotar y puede terminar repercutiendo en la República Dominicana, creo que son héroes los que están apostados en este momento. O sea, incentivarlos incluso para desmotivar la idea de que exista corrupción entre los militares que permiten que entren a nacionales haitianos y a través de la República Dominicana. O sea, yo apuesto a eso. Yo creo que es necesario ser rigurosos con el tema fronterizo. Y bueno, son posiciones muy particulares. Respeto al que no piensa como yo, pero yo que amo mi país, que amo mi patria, que quiero cuidar su soberanía, tengo que pensar en esas cosas. Mandé a buscar un poco de café porque voté las energías que me quedaban. Ustedes me disculpan a ver si esto me puede revitalizar momentáneamente. No está nada mal este café, me disculpan. Ya está frío, pero bueno, un poquito frío. Miren, lo interesante de lo que acabamos de escuchar de Omar Fernández es que él sea cónsono con lo que dijo ahí en cuanto al tema nacionalista. Hay muchos puntos en los cuales estoy en desacuerdo con Omar, pero hay dos puntos en los cuales me parece que puedo apoyarlo, que es en el tema de la migración, con lo que él plantea ahí, y en el tema de la familia convencional. La familia que usted y yo conocemos, la familia con la cual a usted y a mí nos criaron. Yo defiendo eso. Para mí, la conceptualización en el mundo occidental de la familia nuclear es una de las ideas más elevadas, y yo pudiera encontrar un aval biológico para eso. Pero, amén, no es el tema ahora. Omar Fernández está hablando de, digamos, de ver como héroes a las personas que están en la frontera, refiriéndose a los militares. Pero Omar Fernández es consciente de que muchos de esos militares se prestan para actos de corrupción en la frontera y que ese es parte del problema. Sin embargo, sería interesante también ver si esa idea de verlos como héroes puede ayudar, y no sé si estoy siendo ingenuo con esto, puede ayudar a que muchos militares desistan de cometer actos de corrupción que están vinculados directamente con dejar entrar haitianos indocumentados de la frontera hacia República Dominicana. Es cuanto, me parece una idea novedosa. Habría que aplicarla y ver el resultado, pero de entrada, que un líder político joven esté comprometido con el aspecto nacionalista en cuanto a la migración es bueno, pero hay que tenerlo pendiente. Hay que darle seguimiento a eso, para que si en algún punto llega a tener una cuota de poder que le permita precisamente ejecutar esa palabra, la gente esté pendiente, lo vea, y que él sepa que tiene en ese ámbito que cumplirnos como sociedad sí o sí. ¡Suscríbete al canal!